Buenas, buenas, buenas. Os pido perdón, estoy arrepentido. Bueno, en la charla de hoy íbamos a empezar a aplicar las guías SIS en nuestra Raspberry, pero me pareció prudente, ya la estabas grabando y me pareció muy prudente que primero entendamos qué es esto de SIS, del Center for Internet Security. Este centro me pareció primero presentaros de qué se trata, cuál es el trabajo y por qué nos sirve para todo el tema de bastionado, de hardening, de esa sonda que vamos a meter en un lugar remoto. Pero como no es solo la sonda, sino que nos puede servir para miles de cosas más, para infraestructuras de red, para dispositivos de software, para application server, para servidores de correo, para Linux, Windows, Macintosh. Existen guías para todo, pero no es solo la guía, que es lo que el SIS llama benchmark, sino que es toda una metodología muy completa, que es lo que quiero presentar hoy. Entonces, os pido perdón, vamos a hacer dos charlas, esta 83 y también la 84, en la cual hoy vamos a presentar lo que es SIS, todo lo que nos ofrece y después en la charla 84, ahí sí, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los controles en nuestra Raspberry para que cuando la mandemos a Perú, esa Raspberry esté bastionada como debe estar. Entonces, hoy, teoría, vamos a ver esto del SIS Security Organization, que es esto que está acá, sissecurity.org, esta es la página web, es el Center for Internet Security, ¿no? SIS. Este SIS, fíjense que si nos vamos, esta es la página inicial, ¿no? Si nos vamos aquí, acerca de nosotros, ¿no? Yo con Safari tengo una ventaja, que puedo hacer visualización, traducir y lo vamos a traducir al español para que vosotros lo veáis en español. Entonces, sobre nosotros, ¿ven? El Centro de Internet Security ya nació hace 20 años, es una organización sin fines de lucro, que lo que nos ofrece un poco es esto que está acá. Nace como financiación de varios medios hace 20 años atrás y esta que nos interesa, que es la cronología, ¿no? De estos 20 años que lleva el SIS. Nació exactamente en el año 2000, en agosto del 2000, como un grupo de líderes empresariales y gubernamentales que se han juntado. Entonces, hoy estamos celebrando ya prácticamente 24 años de la existencia de este centro y ¿qué nos interesa de todo esto? Fíjense, vamos a empezar de forma metódica. Acá en soluciones, ¿no? Nos vamos a ir primero, ven que tenemos dos cosas, los benchmarks, que es lo que vamos a hablar la charla que viene, pero vamos a darle más base a esto de los benchmarks. Los controles críticos de seguridad que nos ofrece es esto que está acá. Entonces, cuando picamos en controles críticos de seguridad, vamos a ver que dentro de esto tenemos la opción de recursos y dentro de recursos vamos a irnos acá. Acceda a esto, descubre tus opciones hoy mismo. Esta creo que es la página más importante del SIS porque nos ofrece todo, la opción del SIS, las herramientas, las plantillas, las guías y nosotros nos vamos a ir a esto, a los controles V8, que si picamos acá, ven que nos permite traducirlo a cualquier idioma. Vamos a descargarlo en español para que lo tengáis fácil. Cuando picamos en descarga, acá nos pide todos los datos. Con solo poner nuestros datos directamente, descarga, nos llega un correo electrónico. Yo ya lo tengo descargado y es esto que están viendo acá. Controles de seguridad versión 8. Vamos a ver antes de eso, esto que está acá. Este es un resumen, es una de las cosas que nos ofrece el SIS y es un resumen un poco de lo que vamos a ver qué son los controles críticos de seguridad en la versión 8. Dijimos que esto venía desde el año 2000, la versión anterior fue la 7 y acá nos presenta una serie de mejoras de la versión actual, del 20-23, que es esta, que es la 8. ¿Qué cosa nos interesa que consideremos como importante? Nos habla de 3IG. y G. Los IG son los implementation group, ¿no? Entonces tenemos el IG1, el IG2 y el IG3. Son los tres implementation group. ¿Qué es esto? Está pensado para grupos de implementación. El nivel básico, la higiene básica, como llama el SIS de seguridad, son estos 56 controles. Si quiero un nivel de higiene más importante, tengo los implementation group 2, que ya me incorpora los 56 más estos 74. Y cuando quiero un nivel de seguridad máximo, nos mete el implementation group 3, que suma los 56, los 74, más estos 23. Es decir, si yo quiero ir avanzando paso a paso, como es nuestro curso, vamos a ir implementando los controles poco a poco en nuestra organización. Vamos a ver que nuestra Raspberry remota, vamos a fortificarla bien. Pero por de pronto, si yo avanzo paso a paso, una importante guía que nos da SIS, es decir, miren, empecemos con, por lo menos en tu organización, que estén implementados los implementation group, estos 56. Entonces, a medida que avanza, estos controles críticos están divididos en 18 grupos, ¿no? El primero es inventario de recursos de hardware, el segundo inventario de software, que es lo primero que vamos a hablar en esta caminando ciberseguridad de nuestro podcast. Vamos a desarrollar concretamente estos dos. Pero bueno, acá tenemos armados todos los grupos de controles. ¿Por qué quiero que tengáis en cuenta esto? Entonces, porque es la forma de empezar a apretar la madurez de seguridad de nuestra organización. ¿Cómo? A través de el IG1, el IG2 y en el próximo ciclo ya el IG3. Y con eso llegamos a implementar estos 153 controles en nuestra seguridad. Esto es lo que nos ofrece el SIS control versión 8. Si nos vamos concretamente y nos hemos descargado los SIS control en versión español, vamos a ver esto que está acá. Acá nos da los agradecimientos, nos describe y fíjense que empieza a detallar todo el contenido de cada uno de estos 18 SIS control, ¿no? Estos grupos que estamos viendo acá. A medida que avanzamos, vamos a empezar a ver entonces. Acá nos dice cómo ir empezando. Cuando empecemos en nuestro primer ciclo de vida de la seguridad, meter los grupo 1, los grupo 2 y más adelante el grupo 3. ¿Qué nos ofrece? Los perfiles, ¿ven? IG1, una empresa de tamaño pequeña con experiencia limitada. IG2, emplea individuos, responde administrar y proteger una infraestructura de TI. Ya es más robusto. Y los IG3, emplea expertos en seguridad, los cuales se especializan en diferentes facetas que es nuestro objetivo, nuestro target a llegar. Primero, el 1, ¿ven? Nos dice, fíjense el detalle que tiene. Tengo las salvaguardas, las formas que yo puedo mitigar y tengo dos controles del IG1, cuatro del IG2 y cinco del IG2. Entonces nos describe, nos dice cada uno de estos controles, por qué es crítico y los procedimientos y herramientas que voy a tener. Las salvaguardas, ¿ven? Nos empieza a decir, puedo identificarlas, elige uno, aplica a los tres. Lo primero que nos dice es establecer y mantener un detallado inventario de activos. Nos describe todo. El segundo, gestionar los activos no autorizados. Y nos va describiendo los cinco puntos de control que puede ir aplicando. ¿Ven? Los dos primeros son en, aplican a los tres grupos. El ya, el punto tres de inventario, solo aplica al IG2 y al 3. Y el tercero al IG2 y el último solo al IG3. Es decir, en mi primer ciclo de vida de mi empresa, yo quisiera por lo menos tener estos dos controles aplicados, implementados, con el implementation group 1. En mi segundo ciclo de vida, pues ya deberé implementar estos dos. Y en mi tercer ciclo de vida, ya tendré que implementar el quinto, con lo cual ya queda mi organización en la parte de inventarios perfectamente bastionado. Bueno, y así va avanzando en cada uno de los controles. Esto es un punto de partida muy bueno. Y ahora, volviendo a nuestra Raspberry embastionado. Recordemos que nuestra Raspberry es una Debian. Entonces, ¿qué vamos a ver en la charla que viene? Nuevamente nos venimos a soluciones. Nos vamos a los Sys Benchmark. Nos bajamos esto y ven que tengo todos los diferentes guías Sys para bastionados. De proveedores en la nube, de software, de dispositivos móviles. A nosotros nos interesa sistemas operativos. Aplicamos en sistemas operativos y ven que tenemos diferentes versiones de Linux, Amazon Linux, Azure, Debian Linux. Acá, por ejemplo, podría aplicarnos. Si despliego Debian Linux, puedo descargar el C-Security Suite para Linux. ¿Y qué otro tenemos? Pues vamos a buscar el de Ubuntu, que es lo que nos interesa a nosotros, y lo tenemos acá. Si me vengo a Ubuntu, tengo la guía para las distintas versiones de Ubuntu, descargar la referencia y nuevamente me pide apellido, nombre, organización, todo lo que queráis. Y si le doy, una vez que complete y le doy a esto, me descargo la guía. Yo ya la he descargado, entonces solo os la presento. Esta, entonces, esta es la guía que yo ya me he descargado. Esta es la guía de Ubuntu versión 18.4 y fíjense que empezamos. Solo os la presento. La próxima vamos a empezar a cliquear cada uno de estos parámetros en nuestra RASBIAN. Este es el índice. Es importante. Casi todas las guías ISO también, las RFC, me dicen que cada tipo de letra me describe qué cosa hace o deja de ser ese párrafo si está escrito en cualquiera de estas letras. Fíjense qué cosa interesante. Tengo nivel 1 para servidores y nivel 2 para servidores. Esto es lo mínimo que puedo tener en servidores y esto es ya la máxima seguridad para un servidor. Y tengo lo mismo para Workstation. Lo mínimo y el nivel 2 es la máxima seguridad que puedo meter en un Workstation. Y a partir de acá, agradecimiento. Bueno, empezamos. El punto 1 es toda la configuración de File System. Y fíjense que esto es muy sencillo, que es lo que vamos a hacer paso a paso. Me dice el comando, cómo debo auditarlo. Si ejecuto este comando, verifico lo que está sucediendo. Entonces, concretamente ejecuto este comando. Si veo que responde diferente a lo que me dice la guía benchmark, automáticamente me dice cómo debo remediarlo. Entonces, cada uno de estos puntos que nos ofrece, el punto 1, 1, 2, es este que está acá, el punto 1, 1, 3, me va a decir que aplica a nivel 1 y a nivel 1 de Workstation. Este sí o sí debo aplicarlo y ejecuto estos comandos. Esto es lo que dejo para la charla que viene, que concretamente vamos a aplicar esta guía Ubuntu Linux en nuestra Raspberry. Entonces, nos vemos en la charla que viene aplicando estos conceptos de benchmark, de mejoras de bastionado de hardening, en este caso, en un sistema operativo Linux Ubuntu. Y lo vamos a ver de forma práctica en la charla que viene. Adiós.